Ay no se ve la cámara ñero Allá Yo con la cámara, ahorita la quito wey Muy troll wey Toda la partida Hora de aventura, llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Hora de aventura 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 ¿Qué? Vamos a comprar un pink Cosas que alguien no hace en uso Comprar pinks No primo, no Es que como no me iba a lanzar Es que son puros carries wey Yo hubiera re-roleado todos los carries wey Ay hue puta Uy marica, estas piruas me trajarearon de una wey Baila wey Todo bien, ya lo vengo Quitan un verguero ya eh Si, que asco parce, las teníamos sin patas wey Y ya aquí tan re harto nos ganaron Que estupidez wey Que estupidez wey Vamos a tryhardear Vamos a tryhardear Vamos a tryhardear Bueno ¿Por qué no usó el dash? Lo tenía en cooldown Tres segundos de cooldown Se murió el Jorge ¿El Jorge tiene barrera? Retra Barrera en URF Pero siempre cargando protección Todo mierda eso wey Que asco Sabe va a esperar un año Para que sea el día de la mujer Y voy a escribir Para los hombres que usan barrera en URF Hoy también es su día What? Hijo de puta No se va a escapar Niera Todo tryharde La tristana me hizo el insect Uy la mato Pero real ¿Tanto me quito? Dale Jorge Ay me está cascando Ay Dale primo Dale ahí ve Ahí ve a esa rata Me la hago Me la hago Ay primo Sentado Adiós chocolate Adiós chocolate Adiós chocolate Bonito Adiós chocolate 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 Chica Timo, habla como Timo, no lo quiero, informando, diga, dígalo, para que la traje No se biche, chupelo, como que jungla, le toca hermit con smite, weon Si, si, si vaya jungla, espere, 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 espere Ah, que mierda, listo, ya, 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 voy pa' ya, voy pa' ya, 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 voy pa' ya Uy, voy, 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 ay Un chico de gato, estab�richo, una,ая, chica Y en mi me salió el desperdador, rácale Buena Buena Está muy easy, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a vengar, parsey Allá voy Hágale, primo, hágale ¡Hijueputas! ¡Hágale, primo! ¡Hijueputa allí! ¡Noooo! No lado No, una töna Segunda Esta... ¡Hijueputa allí! Que? A ver que ganamos 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 que vienen todos y yo creo que somos capaces de matarlos Dai veamos bre ¿Qué? ¿Jorge? Buena, 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 está bien Está reisí, güey I'm right here to say when I'm old and gray, I'll be right in my mind Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time Estoy muy contento que vemos la gente gracias Está muy fácil, güey Vamos, vamos, vamos Peguéle, pequéle Ime puta aquí Ojo, proposal. 99... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!